¿Por qué se fregó el Consejo Superior de la Judicatura? Hombre, habría que mirar a los primeros, cuando el presidente Gaviria nombra a los primeros miembros del Consejo Superior de la Judicatura y le entregó a los políticos. De ahí para adelante, eso se fue deteriorando. Pero lo cierto es que, tanto en uno como en otro caso, que se le abonan al presidente, repito, pues lo que ha venido después no ha quedado claro. Y especialmente en el Consejo Superior de la Judicatura, creo que se perdió una gran oportunidad de hacer la reforma a la justicia. Santos saca unas cositas, pero cuando tiene usted el 80% del parlamento o el 70% del parlamento, usted debe poder sacar las grandes reformas. Se quedó esta, se quedó la de la educación, se quedó la de las CAR, se han quedado las grandes reformas y pues finalmente se produjeron pequeñas reformitas. Inclusive, la reforma de regalías es otra oportunidad perdida. Pero bueno, por lo menos nos quedamos con que ya no hay Consejo Superior de la Judicatura, esperemos a ver si se da, y que ya no hay Comisión Nacional de Televisión. Sí, hay que abonárselas, pero lástima que haya desperdiciado esas oportunidades.